Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso que con vida indachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guarda sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. La palabra es eterna, en ella esperaré. Tu salve, en el polvo está mi alma, devuélveme la vida a Tu palabra. Mi alma está llena de tristeza, consélame, Señor, con Tus promesas. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero, y he tenido presentes Tus secretos. Correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Estés mi consuelo en la tristeza, sentir que Tu palabra me da vida. Por las noches, por las noches, recorriendo tu camino, recorriendo tu camino, dame vida. Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Palabra me da vida, confío en Ti, Señor. Palabra de ese eterno, en ella esperaré. En ella esperaré. Regresa a la tierra de Tu gracia, enséñame, Señor, Tus secretos. Herencias son Tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu palabra me lo diga, confío en ti Señor, tu palabra es eterno, en ella esperaré.